Si no, no voy a hacer juramento Pero aquí quien se llevaron Anita Anita Un referencial ver Anita aquí, la verdad Porque pues si es considerado también como Una deidad, ¿no? De una u otra forma es una deidad ¿Puedo ir a la u otra forma? ¿Puedo ir a la u otra forma? Fue como un sueño, ¿no? A lo mejor, si, lo vio en alguna Visión onírica, ¿no? Bueno, pues ya abordamos muchos de los secretos de aquí De la Catacumba Pero pues faltan algunos otros, ¿no? Ahorita ya no podría seguir bajando Porque pues Me haría mucho daño, ¿no? Entonces Yo creo que eso ya lo dejamos para el Final, ¿no? Bueno, si podría porque aquí tengo las humanidades Pero no sé si sobrevivo a la caída Debería tener un anillo que Me haga resistente a las caídas Pero no sé si sí hay en realidad Creo que no No, creo que no No, creo que no Pues Vamos a tener que intentarlo así Vamos a ponerlos en humanidad Para resistir la caída Y nada más ver Muy bien el ángulo Por ejemplo Pues miren, aquí dice que por aquí puedes caer Aquí, mira Y una vez que caigamos Podemos aquí Por este objeto Invocar al paladín Lilo Y que La verdad es que sí es muy útil, ¿eh? Él sí nos ayuda, ¿no? Como Otros También hay que tener mucho cuidado De irnos por aquí Por este filito, justo por aquí Por este espacio Como la forma ideal de caer Ahí está Y adquirimos las túnicas De los sacerdotes Híjole, creo que Lilo ahí se quedó arriba Ahí se bajó, mira Ven, ayúdame Necesito subir otra vez No me Mira, ayúdame Híjole, le Farad Ayu Ayúdame, we Ayúdame, we Le Farad Le Farad Ayúdame, we Ayúdame Leroy No manches Ayúdame Leroy Ayúdame Ayúdame Leroy Ayúdame Leroy Bien Leroy Te la estás rifando Ayúdame Lo hubieras dicho antes Leroy Listo ¿Y aquí qué? No se puede Bueno pues Leroy va a estar esperándonos ya En la cámara del jefe Parece ser entonces Pues nosotros tenemos que volver a subir Pero ahí está ¿no? Él va a seguir su camino Su camino ninja Y nosotros pues el nuestro ¿no? Aparte ya no se alcanza para un nivelito ¿no? Yo creo que unos esqueletitos más que matemos Y listo La verdad es que Es que Takumba si es un nivel también tanto largo Igual con muchos muchos secretos Creo que todavía me falta agarrar El paso de la paz ¿no? Apaciguable No me acuerdo como se llama pero Es un milagro también Ok Esta va a ser nuestra salida Y pues aquí es donde nos tiramos Para agarrar al Leroy ¿no? Acuérdense como es La caída Cabe decir que Hacer un capítulo de las Katacumbas También es como Muy padre ¿no? O sea Yo me acuerdo que Ya tiene mucho tiempo que jugué Dark Souls Ah no ma ¿Qué te crees tú? Voy a ponerme una manidas Sí no me quiero morir Otro wey se aventó ¿no? Me veo que todos estos respawnean Porque hay otro nigromante por aquí Y llegamos con el jefe Ahora sí Ah no es cierto Híjole el pachis No me voy a dejar regresar Por este puente Pero pues está bien También porque De todas maneras Tenemos que ir a agarrar algo De este lado Y creo que ya si avanzamos por aquí Llegamos también Oh no 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 Sé que son muy valientes Porque Ya no tenemos este Frascos Estos son unas escaleras Aunque no parezcan Oh corre Ah sobreviviste ¿Dónde está ese maldito Maldito insecto Ah es que está el nigromante Sí es verdad Por eso no se mueren estos insectos Pero ¿dónde está el nigromante? Tengo una masa divina Pero Pinche nigromante Pinche nigromante Me las vas a pagar Está por acá ¿No? No No me alcanzarán con vida Malditos Y tú Infeliz Desgraciado Muérete Ahora si se la van a ver conmigo Malditos esqueletos Mueran Mueran Ya se acabó el combate Aquí estaba No estoy infeliz A ver Está difícil Esta secuencia del nigromante Pero pues ya lo logramos Ahorita nada más hay que regresar por el anillo Bueno y a matar a este menso Ya Se acabó Ya no quiero platicar Con ustedes Está el anillo De la luna oscura Que pues si También es un misterio Porque está aquí ¿No? Este anillo Nos revela La ubicación De El este Travestillo No Ahorita ya no voy a subir Por ahí No tiene caso La verdad es que no Entonces vamos a hacer La secuencia por acá Igual si vuelvo a caer Puedo matar a uno Y luego al otro Y hacer la secuencia Más sencilla Pero Creo que no hay nada Interesante ahí Miren es por acá Aquí estás Aquí estás Uy te caíste Ahorita vas a ver Maldito Vamos Vamos Muere Ahí está Y allá no estoy seguro De si hay algo Según yo no Pero creo que es la forma De regresar hacia acá Miren Les mostraré No he agarrado Oguera ¿Verdad? Me la he aventado Completita Toda Que la bronca Es de que se agarró Oguera Ahorita el Atajo que voy a agarrar Me va a matar Ah Pero no es por aquí Es por acá ¿No? Aquí tenemos que volver A subir A donde estaba El nigromante Qué lástima Que no tenga Un anillito Para O algo Para que me baje Control caída ¿No? Un hechizo De control caída Me lo hubiera puesto Para esta secuencia Yo creo que Ahorita que llegue A la hoguera Lo voy a ocupar De todas maneras No es como Que ocupe mucho La piromancia Y creo que Por aquí Es donde está Si pasó Aquí está Tranquilo Paseo de paz Y listo Hemos llegado Ahí me confundí Un poquito Pero pues ya Técnicamente Agarramos Todo lo de Estas áreas Que falta Nada más Un último Capitulillo Yo creo Porque pues ya Ya acabamos Con todo aquí Vamos a Ir a la hoguera Que pues Si fue un poquito Confuso Porque pues Nos fuimos Realmente Pero pues Esta puerta De aquí Y creo que También esta de acá Estaban cerradas Hasta no Esta estaba cerrada Pero pues Activamos una palanca Allá abajo Y se logra abrir esto Es un pasadizo Secreto Donde pues Esta el paches Allá arriba Debería estar el paches Vamos a espiar Ya no esta Yo lo había visto Aquí Pero pues Quien sabe Que paso Dice que no Morí Yo juraría Que lo vi Pero bueno Si no esta Pues mejor Para nosotros Para que no Nos este Molestando Ah Aquí esta Leroy ¿No? Bueno Para Que Leroy Se pueda ir A su casa Tenemos que Usar un cristal Pero no se Seguro De si lo tengo Este Sale Y pues ya Se puede activar Nuestra hoguera Listo